Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a desarrollar una ecuación con radicales utilizando la ecuación cuadrática, acompáñenme Tenemos la siguiente ecuación, 2x menos raíz cuadrada de x más 7 igual a 1 Como primera medida, vamos a dedicar la raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad y lo otro al lado derecho de la igualdad Bueno, no importa, lo importante es que quede a un lado la raíz cuadrada y al otro lado los otros términos Entonces quedaría así chicos, menos raíz cuadrada de x más 7 igual a 1 y este 2x pasa al otro lado cambiando de signo Hasta ahí, perfecto Ahora, la única manera de quitar esa raíz cuadrada de acá es elevando al cuadrado ambos términos Este y estos dos O sea, quedaría así chicos, mira Todo menos raíz cuadrada de x más 7 al cuadrado Ojo, igual a 1 menos 2x todo al cuadrado Ahí voy súper bien Ahora chicos, como eso está al cuadrado, pues menos por menos da más Y este cuadrado se cancela con la raíz cuadrada Ya que son operaciones inversas O sea que me quedaría x más 7 Bien, acá se me volvió una diferencia de binomios ¿Se acuerdan de esta fórmula? Diferencia de binomio al cuadrado Que es igual al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado Ah, listo, ya nos acordamos de esta fórmula que lo vimos en octavo, en álgebra Pues esto lo voy a aplicar acá chicos, mira A sería 1 y B sería 2x Entonces hacemos lo siguiente chicos Dice, el primero al cuadrado, o sea sería 1 al cuadrado Menos 2 veces el primero por el segundo Menos 2 veces el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado O sea, más 2x al cuadrado ¿Listo chicos? Comenzamos a resolver Y decimos, 1 por 1, 1 Acá, 2 por 2, 4 Y se le agrega la x 2 por 1, 2 Y 2 por 2x me haría 4x Pongo el negativo acá Y 2x al cuadrado sería 2 por 2, 4 Y x por x, x cuadrado ¿Listo chicos? Hasta ahí, todo bien Ahora, voy a colocar acá O sea, este x más 7 lo voy a pasar al otro lado Cambiando de signo Para que todo me quede a este lado ¿Listo chicos? Puede quedar al lado derecho O al lado izquierdo de la igualdad No interesa Lo importante es dejar un 0 A uno de los lados de la igualdad Entonces me quedaría así 1 menos 4x más 4x al cuadrado Este x pasa negativo Y este 7 positivo pasa negativo Ahora comienzo a operar chicos Entonces me quedaría así, mira 4x al cuadrado Por ser de mayor exponente Lo pongo a este lado Menos 4x Menos x Me da menos 5x O sea, debo 4 Y debo 1 Pues debo 5 ¿Listo chicos? Signos iguales Se suman Y se deja el mismo signo Y 1 menos 7 Pues sería 1 Menos 7 O sea, le quito 1 a 7 Y me quedaría menos 6 Para que signos diferentes Se resta y se deja el signo La cantidad más grande O también Debo 7 Y tengo 1 Pues Como tengo 1 Lo entrego Y quedo debiendo 6 Bueno chicos Acá ya tenemos una ecuación Cuadrática De este tipo Chicos A, B y C Fácil chicos Mira A va a ser El número que acompaña X cuadrado O sea, 4 B es el número que acompaña La X Entonces Menos 5 Mira Se toma con el signo Y C Pues va a ser Menos 6 Perfecto Está sencillo Ahora comencemos A reemplazar Esos valores En esta ecuación Cuadrática Quedaría así chicos Mira Menos El menos ¿Quién es B? Pues B es menos 5 Entonces ponemos entre paréntesis Menos 5 ¿Listo? Más o menos Raíz cuadrada de quién? De B al cuadrado O sea, de menos 5 Al cuadrado Sigo la fórmula Menos 4 Menos 4 Por A Por C O sea, menos 4 Por 4 Y por menos 6 Todo sobre 2A Y 2A sería 2 por 4 Mira, A es igual a 4 Entonces 2 por 4 Chicos Acá como hay dos signos Sería menos por menos Más El signo que haría positivo Mira Porque hay dos signos Menos por menos da más Acá chicos Menos 5 al cuadrado Sería Menos 5 por menos 5 Da 25 positivo Acá chicos Menos por menos Da más 4 por 4 16 Por 6 96 Y abajo 2 por 4 8 Ahora sumo lo que está dentro de la raíz 25 por 96 Me da 121 Y el resto todo sigue igual Chicos Vamos a hallar la raíz cuadrada de 121 ¿Qué número multiplicado por el mismo me da 121? Pues el único que haría el 11 Porque 11 por 11 es 121 ¿Listo chicos? De acá se derivan dos respuestas ¿Por qué? Porque estamos hablando de una función cuadrática de segundo grado Y además hay un más y un menos Entonces la primera quedaría así chicos 5 más 11 sobre 8 La segunda quedaría 5 menos 11 sobre 8 Bien Entonces acogemos con la primera 5 más 11 Me da 16 Y 16 dividido entre 8 Me da 2 Ya tengo la primera solución La segunda 5 menos 11 Entonces me daría menos 6 Sobre 8 Recuerden acá hacemos una diferencia ¿No? Y se deja el signo de la cantidad más grande En este caso es negativo Entonces Acá sacamos mitad Mitad de 6 De menos 6 De menos 3 Y me da de 8 4 Chicos He encontrado las dos soluciones Pero a veces las dos me pueden servir O me pueden servir una Entonces vamos a tomar la ecuación inicial ¿Cierto? Y ponemos las dos soluciones Entonces reemplacemos la primera Si al reemplazar 2 Llego a una igualdad de que Toda esa cantidad es 1 Y esa cantidad es igual a 1 Pues entonces ya estaría Dándole solución A esa ecuación Solamente con esta Pero si al reemplazar con esta También me da una igualdad Pues También sería parte de la solución ¿Listo chicos? Entonces reemplacemos con x Igual a 2 Entonces me quedaría 2 Donde va la x va el 2 Sería 2 por 2 Menos raíz cuadrada De quien? De 2 más 7 Es igual a 1 Recuerden que donde va la x Va el 2 Entonces por 2 es 4 Y 2 más 7 me da 9 Ahora ¿Cuánto es raíz de 9? Pues 3 ¿Cierto? Porque 3 por 3 es 9 Entonces sería 4 menos 3 ¿Cuánto me da? 1 Y Toda esa cantidad me dio igual a 1 Vea ¿Cierto chicos? Solamente trabajé este lado Porque este pues Siempre lo voy a bajar Y después llega a una igualdad Por lo tanto la solución Con x1 Es igual a 2 ¿Listo? Ahora vamos a hacer con el otro Vamos a reemplazar con x2 Igual a menos 3 cuartos Entonces donde va la x Va a 3 menos 3 cuartos ¿Listo chicos? 2 por menos 3 cuartos Menos raíz cuadrada De quien? De menos 3 cuartos Más 7 Todo igual a 1 Acá chicos 2 por menos 3 Da menos 6 O sea Esto se multiplica Numerador por numerador ¿Cierto? Y el otro Denominador queda quieto Acá les voy a enseñar un truco Para operar una fracción Con un número entero Sería 4 por 7 28 ¿Cierto? 28 menos 3 Da 25 Y se deja el mismo 4 Bien chicos Repito 4 por 7 28 Menos 3 25 Y abajo se da el 4 Acá puedo simplificar Mitad de 6 Y mitad de 2 Entonces me quedaría Menos 3 medios Y raíz cuadrada de 25 Me da 5 Por 5 por 5 25 Raíz cuadrada de 4 Me da 2 Porque 2 por 2 4 O sea que esto me daría 5 medios Acá chicos Vamos a operar Fracciones homogéneas Entonces dejamos el mismo denominador Y operamos Menos 3 Menos 5 Me da menos 8 ¿Y cuánto es menos 8 Dido entre 2? Da menos 4 Pero vemos que menos 4 Es diferente a 1 O sea no me dio Este lado no me dio 1 Entonces no me sirve Por lo tanto la solución De la ecuación sería X igual a 2 Sería esta La verdadera solución De esta ecuación Bueno chicos Espero que les haya gustado Todo el procedimiento Y sobre todo que hayan entendido Si es así Dale like a este video Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Bendiciones Labénos 6 Vamos a hacerseles Gracias.